Enseñame Señor Enseñame Señor A conocer tu corazón Enseñame Señor A caminar Después contigo Tú eres mi Dios El que produce ese miser El querer como el hacer Tu voluntad Anhelo yo Un corazón Conforme a tu corazón Que te sepa siempre amar Que te sepa valorar Un corazón Conforme a tu corazón Ten piedad De mí, oh Dios En verdad Te necesito Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Ah, oh Gracias.